¡Suscríbete! Para cerrar, me gustaría... ¡Barassi! A ver cómo es. Hacemelo. Desafío Barassi, ¿eh? ¡Esta! ¡Vamos, eh! Maestro, vos solito. Barassi, para vos. Aprende. Estaba hablando con los chicos, la verdad que el éxito es impresionante. Y vos has hecho personajes, no sé, yo de lo que recuerdo de 15, 20 años a esta parte, que han quedado la gente. Pero me parece que este Elias Gotzer es como... Yo lo veo como el más representativo. Lo que pasa es que tiene que ver con la familia. Los otros personajes, bueno, ya sea los de Tato, bueno, hace tantos años, pero Montecristo también, era... Montecristo era... La niera, que era... Era más malo. No, la niera que era, pero no es... Es la familia, ¿no es cierto? Tiene que ver... La comedia. Debe decir que son mi hijo, mi nieto, lo que sea. Un montón de compañeros que tengo. Yo digo un bocadillo, igual que mi vieja. Eso hace que todos nos sintamos un poquito identificados. Televisores, el hecho de estar mirando televisión todo el día, ese tipo de cosas. Un montón de genios, un montón de promesas que asoman. Ya se me asusten. Ya se me asusten. Está subida, está subida. Estaba mirando la pichila. No, pero viste que estás como con eso. Cada vez que te veo ahora no puedo dejar de pensar. Mirá lo que me metiste. Es preocupante. Lo que nos hiciste, a más de uno, pasás por la obra en construcción, el obrero que a la chica le dice barbaridades. A vos te decís, che, montré la pichila. Te dicen eso, te dicen Pablo, te dicen Bon Jovi. El otro día un borracho me dijo. ¿Qué hacés? Hace el rose. Bien, mucho gusto. ¿Qué onda esto? ¿Está todo mal? La última vez que... No, no. En la ficción nos llevamos bien, pero en la vida no. Ah, ¿hay mala onda? No. No. No, no. Nos saltamos en la boca y todo. Después de lo que le hiciste a Gaby la otra vez, con Marito, ahí te empecé a tomar bronca. Posta, te tomé bronca. No podés ser tan hijo. O sea, ya te olvidás que es una ficción. Y decís, este hijo de puta, cuando lo veas, se lo voy a decir. No. Eso no se le hace a una mujer. Mi vida. Me gritan. Qué paparulos. ¿Por qué? Estamos hablando de... ¿Cómo hacen con él? Él hizo un bolo en el programa, pero no lo dejan entrar, parece. Yo participé de graduados, pero soy como, viste, no me ponen participación especial. Yo te lo quiero felicitar. Lo jugué todo el año, yo elegí esta ficción. Habiendo muchos éxitos en Telefe. Yo elegí graduados porque fue la que me enamoró. Te dicen lo mismo a todos, eh. Sí, sí. Ahora viene Sebastián este malo, ¿no? Ah, menos mal. Espero que no lo estés mirando. No, 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 no. No, no, no.